Bienvenidos al podcast de APA. Hola, ¿cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo al podcast de APA, el espacio en las ondas de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Está finalizando el año y queremos echar la vista atrás y recordar algunos de los mejores momentos de los podcasts que hemos hecho a lo largo de este año. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a grandes profesionales y compañeros de nuestra asociación, como Ángeles Santos, Fede Rozadillas, Noelia Núñez, Juan Fernández, Antón Zavala o Carlos Rodríguez Lebrero. Además, os invitamos a escuchar el coloquio con los socios APA, que estuvieron nominados a los Premios Goya 2021 y otros dos coloquios con algunos de nuestros partners, WeLab, Travel Produces Vice Vestors, Location Support, GRN, Deluxe Spine o Periscostumes. Este año también hemos añadido la sección ¿Sabías qué? en la que compartimos tips de información relevante para el sector audiovisual. Cada vez nos acompañáis más y más personas en este programa que hacemos con mucha ilusión entre el equipo de APA para todos vosotros. ¿Eres estudiante y quieres dedicarte al cine, a la publicidad o al mundo de las series de ficción? Pues ahora ya puedes formar parte de APA. Hemos creado para ti APA Junior. Infórmate en nuestra web. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y él también. El podcast de APA. La mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos. Antes de darle al play a este resumen, queremos darnos las gracias a quienes nos escucháis mes a mes y a quienes os habéis ido incorporando recientemente. ¿Estáis listos? Pues dale al play. En esta ocasión me he dado cita con cuatro de las compañías colaboradoras de nuestra asociación para que me cuenten de primera mano cómo están haciendo frente al coronavirus las empresas de servicios de nuestro sector. En concreto, ellos son la agencia de viajes especializada en nuestra industria, Travel Products and Badestour, la empresa de transportes, Kirren, la empresa de alquiler de material de producción, Location Support y la empresa de alquiler de cámaras, WeLab. Si queréis empezamos con vosotros, con Viviana y con Josep, que además habéis recibido recientemente el sello Safe Tourism, que es una certificación por lo bien que estáis sabiendo implementar el sistema de prevención de riesgos para la salud en nuestra industria, para que nos contéis un poco cómo habéis llevado este último año. Pues mira, nosotros sobre todo, nuestro gran trabajo ha sido intentar ayudaros, lo digo, y facilitaros toda aquella documentación necesaria, primero para hacer llegar aquí a todos vuestros, digamos, participantes en cualquier proyecto, ¿no? Desde lo que sea, pues, actores, desde lo que sea, digamos, gente en vuestra propia organización, todo ha sido un poquito lo que es nuestro trabajo, ¿no? Ha sido un trabajo y actualmente está siendo difícil, porque como bien sabéis, las directrices de los países lo han cambiado día a día y, de verdad, pues, te puedo decir que desde haber realizado un viaje vio a un punto europeo para poder entrar en España, porque en ese país era más fácil llegar al cliente, hasta hacerlo llegar por tierra desde países cercanos, sobre todo, por ejemplo, Francia. Después, en lo que sería, por ejemplo, hoteles, aquí tengo que decir que los hoteles han tomado unas directrices también muy estrictas y muy buenas. Había un principio desde el Estado, bueno, todas crearon como una etiqueta libre pre-COVID. Dicimos nosotros que esto no era correcto, porque no podíamos garantizar de que un cliente trajese el COVID de fuera para adentro, pero sí lo que vayamos a garantizar es que dentro se cumplieran todas esas medidas necesarias para el funcionamiento de, en este caso, de vuestra producción, ¿no? Desde lo que es un support, porque nosotros somos una empresa acostumbrados a dar servicios sobre todo a los robajes, a los sentidos de robaje, creo que la particularidad que tiene esta industria, que está acostumbrada a dar una respuesta muy rápido y sacar recursos de ahí donde no los haya. Creo que eso es algo que nos diferencia quizá de otras industrias, que estamos acostumbrados por dar unas respuestas rápidas ante posibles problemas, evidentemente no como este, pero otro tipo de problemas. Y yo creo que esa metodología de trabajo pues ayuda a darse cuenta de que en el momento que hubo este gran confinamiento, me imagino parte de entidades, reflexiones y sacar rápidamente unas herramientas, unas herramientas que primero se pusieron en un papel en forma de protocolos y luego creo que cada empresa hemos sabido un poco adaptarnos. En nuestro caso, que estamos acostumbrados a dar servicios in situ de lo que es en el set de la producción, pues nos montamos rápidamente unas unidades con protocolos COVID, con una formación diplomas COVID, un poco ofrecíamos servicios para poder de alguna manera colaborar en la posibilidad de evitar contagios, por pagar tipo de virus, ofreciendo kits, ofreciendo accesos controlados, tomadas de temperatura, colaborando con un poco personal médico, enfermeros, para de alguna manera no garantizar, garantizar al máximo posible que se podía trabajar de una manera segura y dando también una cierta tranquilidad a lo que es el equipo, que era muy importante, dar una tranquilidad a la gente como que podía ir a trabajar de una manera segura o semisegura, ¿vale? Y sobre todo también pues dando una seguridad a ese cliente, depende del tipo de formato de producción o a esa persona que encarga el proyecto, de alguna manera para que, una cuestión de imagen también de industria, en concordante con lo que ha dicho el compañero anterior, de que la industria se ha preocupado también porque haya una imagen de responsabilidad y básicamente por la necesidad de poder trabajar también, no nos vamos a engañar, pero creo que ha habido una respuesta de responsabilidad por parte, por todas las partes, tanto de productoras como de empresas de servicios. Y Juan Antonio, tú desde el punto de vista de las empresas de transporte, ¿cómo lo habéis visto? De acuerdo con Oliver, nosotros a raíz de que se inicia el proceso de confinamiento en el mes de marzo, teníamos una serie de proyectos en marcha que evidentemente se paralizaron todos y cuando se inició de nuevo el arranque, yo creo que prácticamente en todas las producciones en las que estábamos, lo que vimos es una adaptación muy rápida, básicamente por pura supervivencia, es que si no era imposible trabajar, un solo caso de pactado suponía volver a parar la producción, tener unos costes importantes. Nosotros que nos dedicamos a toda la parte de logística y transporte de materiales y sobre todo de personas, pues nos tuvimos que adaptar a eso. Entonces, nosotros en una primera parte, aunque un poco tarde el Gobierno, concretamente el Instituto para la Calidad Turística Española, sacó unas recomendaciones, una guía concreta en el mes de junio, primero de junio, y lo que nosotros hicimos básicamente fue ampliar, o sea, aplicar esta línea de actuación. Entonces, de cara a nosotros, tenemos un protocolo que trasladamos a las productoras en el sentido de que tuviese la tranquilidad que los víctimas que nosotros administrabamos pasaba por una serie de controles de calidad y desinfección para que no hubiese ninguna transmisión interpersonal entre renta y renta, es decir, otros clientes y deben pasar un proceso de desinfección que es básicamente en tres fases y luego se entrega al nuevo alquilador. Pedro, desde vuestro punto de vista, ¿cómo habéis visto que ha reaccionado el resto de la industria? Bueno, pues coincido un poco con el resto de compañeros, es decir, creo que hemos reaccionado muy bien. En nuestro caso, se mezclan un poquito las ganas de comenzar, teníamos ganas de hacerlo cuanto antes, un tanto también la necesidad. Y a mí sí que me sorprende, ¿vale?, porque yo ya a final de abril ya estaba implantando todo tipo de protocolos y de dispositivos en el almacén donde entregamos los equipos, pues para cuando pensáramos tenerlo todo listo. Me sorprende después en grandes superficies o restaurantes o, ya malo, cualquier otro sector que se limitan a poner un gel hidroalcólico a la entrada. Yo me he dejado un dineral, no me arrepiento para nada, pero me he dejado un dineral en dispositivos hidroalcólicos, además, automáticos, ¿vale?, que pasen la mano, que no tengas que ni siquiera hay que pulsar. En geles para limpieza también automáticos. En abrepies, para abrir las puertas con los pies. En quitar determinadas barreras arquitectónicas en mi propia infraestructura para abrir menos las puertas. Todo tipo de papeleras, máquinas de ozono, por supuesto, para limpiar el, digamos, el higienizar, que es una palabra que me gusta utilizar más que desinfectar, higienizar, ¿no? Parece que están infectados o que los equipos, en este caso, pueden estarlo. No, se trata de higienizar aún más un poco lo que veníamos haciendo. Pero sí que quiero transmitir que, en mi caso, nos volvimos un tanto demasiado responsables, ¿vale?, en cubrirlo todo. Cuando he visto que hay sectores que han hecho nada. Insisto, no me arrepiento, creo que es nuestro deber. Y hay que hacer y seguir cuidándolo, de hecho, ¿no? Hay que... Quizás hasta aquí punto lo hemos hecho, que hemos cambiado hasta simbólicamente nuestro propio logotipo. Hemos puesto la mascarilla a nuestro propio logotipo. Está bien eso. Porque al comienzo, sobre todo en mayo, entraba muchísima gente al almacén sin mascarillas, evidentemente. Y entraba como, no, vengo a entregar, a recoger, como muy rápido. No, no, me da igual que sea un minuto. Tienes que ponerte mascarilla porque es obligatorio. Por ejemplo, nosotros a nivel interno como empresa, que nos ha llevado a obtener el Safe Tourist, son protocolos establecidos para cuidar de las personas que trabajan en nuestra empresa y a la vez también de proteger a las personas que viven y conviven y se relacionan con las personas que trabajan en esta empresa. Entonces, es como va cascada, ¿no? Si tú te cuidas, cuidas también a tu familia y a tu entorno. Y por eso, al final, ¿no? Tantos meses que llevamos con estos protocolos, pues ha hecho que, lo que tú decías, Rodrigo, ¿no? Que parece que ya no sean tan complicados o que no sean tan elaborados. Es que al final los hemos interiorizado y los hemos normalizado, ¿no? Aquí tenemos un lema, que es lo de las tres M's, ¿no? En metros, manos y mascarilla, ¿no? Empezamos por Toni Novella, que está novenado a Mejor Dirección de Producción por Nivan Bernidor en los Premios Goya. Te quiero empezar preguntando de, bueno, para quienes no son parte de la industria y no están favoreciados con el término que hace un director de producción en un rodaje audiovisual. Hola. Enhorabuena a mis compañeros también. Muchas gracias. Vengo ahora de dar clases. Estoy dando unas clases aquí, estoy en Las Palmas, en el Instituto de Cine. Vengo a dar unas clases esta semana hablando de qué hace un director de producción. Y me lo sé, a ver si lo digo bien. Mi opinión es que el director de producción, cuando el productor tiene la película levantada, digamos, sobre tres patas, que puede ser el director, el guión y el dinero para hacer la película, se incorpora para elaborar un presupuesto y hacerlo con el criterio del productor, siguiendo las pautas del director y tratando de que el equipo disfrute de ese viaje, de esa película que se va a preparar. Y después, una vez que empieza el rodaje, o de cara a la preparación del rodaje, pues se tiene que ocupar, que contratar al equipo técnico, al equipo artístico, de los medios, buscar las localizaciones y coordinar todo esto para que la película salga con el dinero que disponemos y como quieren el productor y el director. Este sería el trabajo del director de producción. Muy bien explicado. Y ya que, Toni, nos acabas de explicar en qué consiste tu trabajo como director de producción, ahora os voy a preguntar a Pedro Palacios y a Edmond Roch, que ellos son productores. En el caso de Coco Palacios, el año del descubrimiento está nominado a Mejor Película Documental, que está producida por él a través de la Cima Producciones, junto a también socio Luis Ferrón, que es productor ejecutivo y productor del film, a través de Alina Film, y a Edmond Roch, que a Du está nominado a Mejor Película, producida por él a través de Kill Films, junto a Telecinco Cinema, La Terraza Films, Un Mundo Prohibido, y con la colaboración de Mediaset España y la financiación de Elica. Bueno, entonces, Coco, empezamos por ti. ¿Cómo definirías tú a grandes rasgos las funciones de un director, o sea, de un productor? Bueno, pues un productor básicamente es un poco el responsable, el que se tiene que hacer responsable un poco de todo lo que es el proyecto en su conjunto, tanto en la parte creativa, ¿vale?, como en la parte técnica, la parte logística, la parte económica, es decir, es el que responde ante todo el mundo de que el proyecto salga realmente adelante. Evidentemente, tiene que contar con todos los jefes de equipo y los responsables, los creadores, los que escriben, los que lo ponen en imágenes, etcétera, pero en el fondo es el máximo responsable para que al final todo eso se lleve adelante y desde el folio en blanco, desde la idea, desde el comienzo de lo que puede ser vamos a hacer esta película hasta que al final se explota en todos los lugares del mundo para que al final se rentabilice esa producción, esa película que se hace. Entonces, bueno, el productor tiene que saber un poco de todo, la verdad es que es miscelánea y que es el máximo responsable. Muchas veces esto es algo que dentro del propio sector siempre puede ser conflictivo porque las películas evidentemente es necesario los creadores, los autores, todas las personas que intervienen son absolutamente imprescindibles, las aportaciones que hacen son absolutamente vitales pero al final la toma de decisiones final recae un poco en las decisiones que toma el productor. Entonces, claro, muchas veces vemos que las películas pues es una película de Almodóvar, bien, por supuesto, pero Almodóvar también se convierte en productor precisamente por eso, para que pueda ser libre a la hora de tomar todas las decisiones en todos los ámbitos. entonces el productor un poco tiene que ejercer ese camino y acompañar al director y que el director también acompañe al productor para al final la película pues tenga éxito. Monc, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Completamente, completamente de acuerdo. Suscribo todo lo que lo que ha dicho a Pedro y la verdad es que, bueno, para mí es esto, o sea, básicamente el productor es quien intenta conseguir y acaba consiguiendo que se cuente una historia y contar una historia en audiovisual, ¿no? Y en ese sentido es un trabajo pues que acompaña el relato desde la primera idea hasta que la película tiene sus últimas ventanas de explotaciones, está ahí siempre como fiel acompañante de esa historia y consigue que eso sea la película, que eso sea el producto visual que al final se cuenta. Es muy importante para mí una cosa que has dicho, ¿no? Que realmente es esa dicotomía que hay veces que hay personas que consideran productor pues más la parte financiera, la parte de conseguir el dinero, pero yo creo que las dos cosas tienen que ir exactamente de la mano, muy equilibradas la parte creativa y la parte económica, igual que la parte logística y la parte de tener sobre todo pues es un gran equipo que son los que al final acabarán cada uno en su función haciendo que esa historia que tiene que ser contada pueda ser contada de la mejor manera posible, de la manera más fiel a esa primera idea cuando se dijo pues bueno, vamos a hacer una película, vamos a hacer una obra, vamos a hacer una serie sobre esto, ¿no? Bueno, pues nada, tenemos con nosotros aquí en el programa de hoy, ¿vale? Por parte de Deluxe Spain, pues estudio líder en postproducción para cine, televisión y publicidad, contamos con la presencia de Vanessa, Vanessa Ruiz Larrea, la Sales Manager, por parte de Peris Customs, contamos con María Ortega, que es la Senior Project Manager, Peris, que es empresa de toda la vida, especialistas en alquiler, confección, zapatería, ambientación y joyería de todas las épocas para cine, televisión, publicidad y teatro trabajando desde 1856, que ya es decir. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y lo primero que os quiero preguntar, es decir, o sea, el COVID-19 que nos ha afectado a nuestro sector como a todos, ¿vale? Pero que nosotros, gracias a Dios, creo que hemos ido solventando, podemos seguir trabajando en los rodajes, hemos podido continuar con la profesión y bueno, vosotros representáis como tres facetas diferentes imprescindibles para poder hacer rodajes y para poder hacer películas o producciones audiovisuales. En el caso de Deluxe, ¿vale? Que al ser una empresa de postproducción que es como que, digamos, su papel principal es justo después del rodaje, aunque también interviene dentro del mismo, ¿cuál es un poco, cuéntanos, Vanessa, un poco, cuáles han sido un poco las medidas, ¿no? Que habéis tomado para poder trabajar, pues eso, para poder cumplir con todos los procesos de postproducción de las producciones. Pues, bueno, cuando llegó este evento mundial de pandemia, nosotros estábamos con mucho trabajo y además estábamos precisamente con complejos proyectos, o sea, en términos de magnitud, de servicios que había que prestar, de equipo técnico involucrado y, bueno, pues, tuvimos que ser muy rápidos en montar un dispositivo para continuar prestando el servicio sin retrasarme un día y la verdad es que, bueno, pues, tuvimos una respuesta increíble de todo el equipo técnico y sobre todo de nuestro equipo de IT y de ingeniería porque tuvimos que mandar mucha gente a casa a trabajar en remoto y nosotros, para que entendáis, hay un condicionante muy importante que es la seguridad del contenido. Nosotros somos una compañía auditada en términos de seguridad de contenido, por tanto, había que montar el dispositivo de trabajo en remoto sin que se viera afectado esto. Esto era muy complejo a nivel de ingeniería, es decir, el contenido seguía aquí depositado en nuestras instalaciones con toda la seguridad que hay alrededor de ello y que los técnicos desde casa pudieran acceder a ese contenido sin que, digamos, para que entendáis, se lo llevaran, ¿no? Sería aquí. Perfecto. Pues, interesante todo lo que cuentas. Ahora, precisamente, con María, con María Ortega, como un poco el objeto suyo de su trabajo, De ese alquiler de vestuario es completamente diferente a la postproducción, ¿no? Porque vosotros trabajáis con un material a veces único que tienen que trabajar fundamentalmente los actores a la hora de poder utilizar los rodajes diariamente, etcétera, etcétera. y, pues, cuéntanos un poco cómo ha sido este cambio, ¿vale?, de poder adaptarse a la situación de la COVID-19 y cuáles son las medidas para garantizar que, pues eso, que todo el vestuario que vosotros ofrecéis a las producciones, pues, reúne todas las garantías para que las, para que las, las productoras puedan usarlo y también cómo es la mecánica dentro de, de, de vuestras oficinas y de vuestros almacenes para, para también garantizar un poco la, la, la sanidad de los trabajadores. A nosotros en el momento tenemos una complicación, es que parte de nuestro equipo no puede trabajar, teletrabajar, ni trabajar online, ni trabajar a distancia porque el material, el vestuario, está en unos almacenes y está aquí físicamente, es que hay que tocarlo y meterlo en cajas para que vaya a determinado sitio. Entonces, eh, solo dos semanas durante las más estrictas, estrictas del, eh, de la pandemia que fue casi como en semanas antes del año pasado estuvimos absolutamente cerrados. El resto, eh, nos teníamos que turnar con unas medidas de seguridad muy, muy estrictas, aparte de mascarillas, entradas muy espaciadas, guantes, un montón de cosas, pero teníamos que venir porque el vestuario había que prepararlo. Sí que es cierto que se ralentizaron o pararon muchos rodajes, dimos facilidad a las productoras para que durante el tiempo del estado de alarma eh, poder tener el vestuario, digamos, retenido, sin cobrarlo, ¿no?, para que cuando las condiciones sanitarias y la condición del país lo permitiera, se volviera a rodar, pues, eh, se pararon muchas producciones, tanto en España como en el extranjero, que nosotros trabajamos mucho con el extranjero, eh, pero durante este tiempo seguíamos trabajando. Hoy tengo la suerte de charlar con Ángeles Santos, compañera y amiga que cuenta con 30 años de experiencia en el sector, casi siempre en grandes proyectos rodados a menudo en el extranjero. Últimamente, ha vuelto al cine como coordinadora de producción después de muchos años rodando cerca de 200 spots de publicidad, primero como jefa de producción, localizadora y coordinadora de producción y finalmente como directora de producción. Desde entonces, coincidiendo con su ingreso en APA, no ha dejado de trabajar en proyectos donde ha coincidido con otros socios y es que si para algo sirve APA es precisamente para eso, para tejer una red de contacto y de apoyo entre nosotros. Quiero conocer su experiencia. ¡Empezamos! Y, y básicamente la idea de hoy es conocer a través de tu testimonio pues en qué consiste la labor de la coordinadora de producción fundamentalmente en cine aunque también has hecho mucha publi fundamentalmente en cine. Si quieres empezamos por ahí. ¿Podrías definir para los que todavía no tengan muy claro en qué consiste la labor de la coordinadora de producción frente a otros figuras que a lo mejor a veces se confunden como la directora de producción o la jefa de producción? Pues, ser un coordinador o coordinadora de producción es encargarse de muchas funciones y muchas tareas. muy complejas yo voy a pasar un poco detallándote realmente qué hacemos porque hay muchas personas que también confunden el cargo de secretaria de producción con el de coordinadora de producción o coordinador de producción entonces yo voy a decirte lo que un coordinador o coordinadora hacemos en un rodaje nos encargamos de las tareas administrativas eso es lo primero de todo pues organizamos toda la oficina de producción durante toda la producción ya sea en la propia productora que nos contrate o en los exteriores tenemos que montar la oficina de producción en cualquier sitio que te puedas imaginar desde debajo de una tienda de campaña a una habitación en un hotel o en un almacén o en fin donde podamos tener un espacio donde poder montar esa pequeña oficina de producción nos encargamos de distribuir la información al equipo técnico y artístico coordinamos los suministros y los servicios que acuerda el director de producción como no sé fuentes de agua impresoras material de papelería consumibles hacemos todos los contratos laborales del equipo técnico y artístico así como los contratos con proveedores los de mediación con empresas de representación de actores contratos de localizaciones todo por supuesto bajo la supervisión del departamento jurídico de la productora por supuesto porque son los que tienen que ver y aprobarnos todos los los contratos y con la información que el director de producción nos da para que podamos confeccionar cada contrato que cada contrato es diferente Hoy podemos contar con Federico Rozadillas jefe de producción en innumerables producciones tanto españolas como extranjeras desde hace más de 20 años y bueno entre ellas podemos destacar películas tan importantes como Julieta Palmeras en la nieble El niño Silencio y últimamente Nieva en venidor Life is life o Dolor y gloria él precisamente nos cuenta que le gusta sentirse como jefe de producción aunque también ha trabajado como director de producción seguramente nos va a decir la diferencia en que hay entre una función y otra así que empezamos Pues nada Federico nada muchísimas gracias por acudir al post de APA para contarnos un poco tu experiencia en toda la cantidad de rodajes en los que has podido estar yo lo primero que te quiero preguntar que es una pregunta obligada o sea un ayudante un jefe de producción para los que no para los que no conozcan tanto el sector ¿cómo lo podrías definir? ¿a qué se dedica exactamente un jefe de producción y qué se diferencia de un director de producción? Bueno pues el director de producción es montar montar equipo para rodar y después en rodaje el jefe de producción lo que tiene que conseguir es que se ayudara que se coordinen todos estos departamentos para que todo salga como tiene que salir como el director espera que salga y que esté todo en su sitio tiene que hablar con todos los departamentos y mostrarle y explicarle cómo será el rodaje día a día tanto para maquillaje peluquería vestuario donde va cada donde son las localizaciones y dónde va a estar cada cosa cada localización para que se sepa y vaya todo el mundo coordinado a ese rodaje ¿y el director de producción qué haría? El director de producción pues estaría estaría un poco más por delante una vez que ya se ha contratado a todo este equipo en el día a día de rodaje estaría más para lo que se necesita en el futuro en el futuro y después que todos los números estén en su sitio que no vayamos bueno pues que la orden se cumpla se cumpla como el plan de rodaje se cumpla como se como está diseñado y que no no se vaya no nos vayamos de dinero de los dineros ¿sabes? para que el presupuesto se cumpla Hola ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días bienvenidos a todos de nuevo al post de APA en el día de hoy vamos a tener la presencia de Noelia Núñez que es la jefe de localizaciones y nos explicará el fascinante mundo de cómo preparar los lugares donde nosotros rodamos qué es lo que es necesario cómo se hace cómo se elige cómo son o no de difíciles las negociaciones con las personas que rigen los lugares donde rodamos y bueno pues intentaremos mantener una conversación con ella para que nos habra mucha luz sobre este ámbito de la producción y si os queríamos un poco al final de este post haremos un pequeño homenaje a nuestro compañero Jaime Fontán que como sabéis falleció hace pocas fechas de forma repentina y le hemos querido hacer un pequeño homenaje así que os animamos a que veáis el final del post hasta el final y nada más por lo tanto empezamos hola qué tal Noelia cómo estás hola buenas qué tal muy bien muy bien pues nada te voy a vamos hemos estado un poco viendo un poco toda tu trayectoria vale que me parece de lo más interesante porque has trabajado bueno como ayudante y como jefe de localizaciones sobre todo en series podemos destacar pequeñas coincidencias express desaparecidos vis a vis la valla el vecino brigada costa del sol hospital valle norte o sea que casi nada tienes una amplia experiencia y bueno también has hecho localizaciones para publicidad te preguntaremos un poco cuál es la diferencia de trabajar en el ámbito de la publicidad y en el ámbito de la televisión y nada más pues esto es lo primero que te quiero un poquito preguntar cómo es o sea qué es lo que hace realmente un jefe de localizaciones y quién se necesita ser para poder trabajar en este ámbito bueno pues para o sea lo que las labores que hace un jefe de localizaciones pues básicamente es el buscar el encontrar el espacio más adecuado para la producción siempre con bueno pues con una visión de una referencia del director de la producción el director de fotografía el director de arte también hay que trabajar muy mano a mano ellos son los que te dan los parámetros siempre hay un guión aunque no tenemos que ceñir pero previamente después de leerte el guión pues tienes esa reunión con ellos y a partir de ahí pues sale unas propuestas que ya pues puedes tener como de archivo o cosas que le puedes sugerir a ellos de propuestas y a partir de ahí empezar a salir a la calle a documentarte también y a buscar a buscar esos espacios que después se tienen que negociar y tienes que tener también esa visión de saber que en ese lugar que fotografía muy bien pues tienes manera de resolver toda la logística en cuanto a un rodaje ya sabemos todo que un rodaje bueno parece pequeño pero al final somos un grupo 70-80 personas camiones 7 camiones uno por cada departamento entonces claro al final muchas veces aunque fotografíen muy bien los espacios pero hay que tener muy en cuenta que son accesibles para llegar allí y luego también pues la función pues es esta la de gestionar en cuanto a permisos si son en ámbito público pues permiso con las administraciones que competen al espacio en cuestión y si son privadas pues también una negociación con la parte de la propiedad gestionar el tema de los contratos permisos también eso es muy importante en esta ocasión nos visita el director de producción y productor audiovisual Juan Fernández con gran experiencia en la producción de contenidos publicitarios para primeras marcas como Coca-Cola o NH Hoteles Juan está especializado en llegar a las audiencias más jóvenes ya sea a través de campañas de publicidad protagonizadas por influencers en plataformas como Twitch o a través de series de ficción creadas para ser explotadas en redes sociales como es el caso de Amor Superdotado la primera serie de ficción producida por Facebook Watch en España quizás todo lo que te acabo de decir te suene a chino pero es que el futuro ya ha llegado y por eso es genial contar con Juan para explicarnos hacia dónde vamos nos gustaría centrar un poco en eso en que nos explicaras al resto de socios y al resto de gente que nos escucha un poco en qué consiste la labor del director de producción en publicidad ventanas en realidad las funciones del director de producción en publicidad no difieren en otros campos como puede ser el cine la ficción en televisión o tal sí que todas tienen un rasgo o sea hay un rasgo identitario muy característico de la publicidad y esto todo se hace en una cuarta parte del tiempo en que lo harías en ficción o en otras plataformas como cine sí que quizás otro rasgo muy identitario que a mí al menos me gusta me gusta decirlo es que creo que los directores de producción en publicidad también suelen tener o considero que deben de tener un rol creativo en todo lo que hacemos asumimos tanto la parte de producción y entramos lo suficiente en la creatividad o lo que sea necesario no somos creativos pero tenemos que dominar lo suficiente para evaluar lo que sí que creo que es algo evidente es que aparte de que los plazos son mucho más cortos que ahora hablaremos en eso indagaremos un poco en eso lo que es indudable es que los equipos también suelen ser más pequeños normalmente el equipo de tu equipo como director de producción en publicidad ¿por quién está compuesto? pues tenemos de todo tenemos campañas donde el equipo apenas han sido ocho personas a campañas de publicidad donde el equipo técnico han sido entre 40 y 50 personas así que hay un voto de todo sí que en las agencias en las que trabajo siempre hay un mínimo de equipo que está contigo que forma parte del equipo de la agencia que es del equipo de producción que si te hablo de mi última etapa que la estoy haciendo en NUP que es la agencia creativa de Grupo Webedia que en este caso pues hay un hay dos creativos próximamente serán tres hay una persona de producción que es mi mano derecha y está conmigo en todos los proyectos un realizador unos editores unos recursos que para según que campañas las sacas con el equipo interno y luego pues otra parte las externalizas pero respondiendo a tu pregunta campañas con equipos de 10 personas y campañas con equipos de hasta 50 personas Hola que tal buenas tardes bienvenidos al post de APA un mes más vamos a tratar de entrevistar en esta ocasión a Antón Zavala que nos va a contar pues todos los entresijos y todas las las características de lo que es ser realmente un primer ayudante de dirección es un lujo tener a Antón con nosotros porque su larga y dilatada experiencia sobre todo en cine en multitud de películas más de 50 películas nos contaba hace poco Antón ha trabajado con directores tan importantes como Gerardo Vera bueno con un montón de directores ha trabajado también con personajes como Víctor Estoraro incluso y últimamente pues ha trabajado en las películas Bajo la piel del lobo Sin filtro Perdiendo el este Ventajas de viajar en tren y actualmente está haciendo Llegaron de noche con la película de Manuel Uribe así que nada vamos a intentar que nos explique un poco qué es lo que hace un ayudante de dirección y que nos cuente toda su experiencia así que empezamos bueno qué tal Antón cómo estás nada primero muchas gracias por venir a contarnos un poco en qué consiste tu profesión yo lo que quisiera la verdad que cuando le hablas a la gente lo que hace un ayudante de dirección no se no se sabe muy bien cuál es el perfil que tiene y cuáles son las características que tiene que tener un ayudante de dirección en qué consiste realmente ser ayudante de dirección bueno creo que no es bueno es principalmente uno se encarga de bueno por un lado coordinar equipos pero empiezas por por bueno por ese texto literario que te llega que es un guión desglosarlo desmenuzarlo destrozarlo en cierta manera quiere decir de tecnificarlo todo y distribuirlo en diferentes necesidades y matices por departamentos y luego tratar de coordinar a todos los departamentos para todo eso hacerlo posible consiguiendo la voluntad del director para poder llevarlo a imágenes ¿no? todo eso combinado con los valores de producción que tienes y hacer lo posible sin que sin que todo eso sea ningún exceso ni ningún desfase para un productor también dicho como muy en pocas palabras y de manera que no sé si se entiende bueno yo creo que sí para un director de producción la pieza clave en un rodaje la mano derecha para que las cosas puedan hacerse y salir bien es necesario un ayudante de dirección un primer ayudante de dirección en el que trabajar codo con codo con el director de producción pero nos puedes decir un poco o sea cuál crees que es el perfil que tiene que tener cuáles son las características principales que tiene que tener alguien que quiere dedicarse a ser primer ayudante de dirección a ver me parece bueno yo puedo hablar de mi experiencia no sé si todos pensarán un poco lo mismo yo creo que es muy importante por un lado creo que el cine se basa como es un trabajo coral en el que se coordinan muchos departamentos creo que hay que tener una capacidad de empatía con todos los departamentos y de conocimiento de todos los departamentos importante para darles de cierta manera el mismo valor a todos no hay muchas veces que igual te encuentras algún rodaje irregular en el que un departamento está por encima de otro pero al final creo que una película es eso la combinación de todos los departamentos no vale con que solo tenga una maravillosa luz si luego los actores están mal de actuación o si son un vestuario que te saca de tal entonces por un lado esa coordinación de todos los departamentos y luego también la capacidad de poder entender a un director no no todos los directores son son iguales y creo que un ayudante de dirección no tiene que hacer no tiene que tratar de imponer su su carácter o su metodología de todo a un director sino tiene que tener la capacidad de ser dúctil en ese sentido porque no todos los directores necesitan lo mismo hoy tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez Lebrero que ha trabajado como ayudante de producción en largometrajes de cine como Venus La Piedad Por los años que me quedan Sin ti no puedo Venecia Frenia La maldición del guapo entre otros además también ha trabajado bastante en spots de publicidad bienvenido Carlos Rodríguez Lebrero hola bruna buenos días buenos días sí o buenas tardes para que nos oigan por la tarde exactamente para que nos oigan por la noche lo bueno de los podcasts es que al final los oyes cuando quieres y cuando puedes bueno pues hay una cosa que me gusta mucho sobre Carlos Rodríguez Lebrero que en su resumen del currículum dice sobre mí más de 10 años en el mundo de la producción audiovisual destacando el sector de cine y la publicidad especializado en la gestión y coordinación de logística del rodaje y todo lo que le envuelve relación con proveedores trabajo en equipo capacidad de dirigir grupos de trabajo y especialmente en los últimos proyectos como jefe de transportes dice también destaco en mí un alto grado de involucración y adaptación a todas las situaciones y necesidades que requiera el proyecto empatía solidaridad compañerismo respeto fidelidad y compromiso son valores que considero imprescindibles para el trabajo en equipo Carlos para quienes no forman parte de la industria y no están familiarizados con la categoría de ayudante de producción ¿qué es lo que hace un ayudante de producción en rodaje? Digamos que las funciones de ayudante de producción durante un rodaje está muy en la sombra es un trabajo que no se ve y que tiene un trabajo detrás pues enorme de mucha responsabilidad como en cualquier otro departamento como cualquier otro cargo pero es un trabajo que una persona que va al cine a ver una película es algo que no se ve se ve el vestuario se ve la cámara se ve la forma de actuar de los actores de dirigir del director pero esa gestión logística que hay detrás en este caso llevada a cabo por el departamento de producción es algo que no se ve y digamos que un ayudante de producción se encarga muy a grosso modo de la organización logística que envuelve o puede envuelver a un rodaje y que yo considero que se puede dividir en tres ramas como puede ser avance como puede ser rodaje como puede ser el área de transportes en mi caso como comento en el resumen sobre mí los últimos proyectos me he especializado un poco porque así han considerado mis jefes a la de contratarme y confiar en mí que me encargue del apartado de transportes que es básicamente la gestión de viajes traslados de actores de equipo técnico de material de trabajo de rodaje antes durante y a la finalización de la jornada la citación de transportes especiales como camiones caravanas brúas ambulancias en caso de que se requiera etcétera entonces un poco esa coordinación de todo el mundo transportes es la que yo llevo a cabo desde principio de jornada hasta finalización de jornada entonces desde que yo entro a trabajar tenemos que estar pendiente un poco de cómo llegan todas esas personas al sitio al set al lugar de rodaje durante el rodaje qué viajes hay que hacer qué recados hay que hacer fuera no quedarnos nunca sin coches porque un actor termine y no tengamos un coche una flota para poder abastecer ese viaje y tener organizado en cuanto termine el rodaje saber cómo se devuelve cada persona su destino etcétera escucha todos los podcast y entrevistas completas gratuitamente en nuestra web www.asociacionapa.es y también en iVoox iTunes y Spotify ah pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago a nuestros socios de APA quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación gracias compañeros y Arturo Cres quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast muchas gracias y hasta el próximo programa hasta aquí el podcast de APA os esperamos en el siguiente programa y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox iTunes y Spotify